Hay un secreto en mi vida, una pasión me devora Ya no hay consuelo al alma mía, mis ojos mueren de llorar Cómo te extrañan mis brazos, mis labios buscan tus besos Y en el silencio mi embeleso es adorarte más y más En el cristal de la fuente compone la lluvia una triste canción Llegó el otoño y mi corazón en oro viejo trojó Lejos escucha el rumor de campanas y el eco me trae tu voz Es el anhelo de verte otra vez sin que me digas adiós ¡Suscríbete al canal! En el cristal de la fuente compone la lluvia una triste canción Llegó el otoño y mi corazón en oro viejo trojó Llegó el otoño y mi corazón en oro viejo trojó Es el anhelo de verte otra vez sin que me digas adiós Cómo te extrañan mis brazos, mis labios buscan tus besos Y en el silencio mi embeleso es adorarte más y más Cómo te extrañan mis brazos, mis labios buscan tus besos Cómo te extrañan mis brazos, mis labios buscan tus besos